Estamos en Chia.cl, Soldier TV, con los amigos de Lirisista. ¿Cómo están cabros? La recepción de la gente. ¿Cómo estuvo la recepción de la gente? Increíble, increíble. Nos venimos bajando recién. Estábamos todos sudados, de hecho lo dimos todos. La gente de harta energía tenía ganas de escuchar Hip Hop. ¿Qué tal ahora musicalmente? ¿Qué tal la recepción con Fénix? Eso. Bien. De hecho cantamos dos canciones del último disco de Fénix. Salieron bacanes, sonaron buenos. Y nada, ya estamos preparando el Fénix Volumen 2. Así que que se queden ahí atentos, no podemos decir fechas, nada. Pero atentos, claro, atentos a la red de Lirisistas. Y de Chia, que obviamente está siempre ahí difundiendo rap chilenses. ¿Qué pasó? Somos Lirisistas. Un gran abrazo y aguante a Chia por sus 17 años ahí difundiendo la música nacional. ¡Feliz cumpleaños hermano!